Y en la primera mitad del año, más de 2 millones de personas redujeron su consumo de alimentos en el Perú, según un reciente estudio del Instituto Peruano de Economía. Para darnos más detalles sobre este estudio, nos acompaña el gerente de políticas públicas del IP, Víctor Fuentes. Bienvenido. Hola, López. Buenas tardes. Qué gusto estar acá. Bien. Vemos que, aunque la inflación viene moderándose en los últimos meses, aún hay alimentos con precios altos y esto está afectando a millones de personas. ¿Qué resultados ha arrojado este reciente informe del IP? Sí, digamos, el informe pone en evidencia el problema de inseguridad alimentaria que viene padeciendo el Perú y que cada vez parece ser un poco más fuerte. Y esto va en línea con dos factores que han ocurrido este año y también en parte del 22. Por una parte, el fuerte incremento en los precios de los alimentos. Ya vimos cómo, por ejemplo, el precio del limón llegó a picos de 16 y ya volvió a bajar. Hay algunos productos que bajan más rápido que otros. Pero al mismo tiempo hemos registrado una fuerte desaceleración económica, un estancamiento de la economía, al margen de la palabra recesión o no, lo cual se ha traducido en una fuerte debilidad de los ingresos. Es decir, los hogares enfrentan costos y, por otro lado, tienen ingresos. Y en esa balanza, los costos subieron fuertemente. El año pasado los ingresos no subieron suficiente. La capacidad de gasto del bolsillo de los hogares se ajustó. En ese ajuste, en esa menor capacidad de poder adquirir bienes y servicios, los hogares han disminuido el consumo de algunos alimentos. Por ejemplo, el consumo de proteínas se redujo porque son los alimentos más caros. En los niveles socioeconómicos más bajos, CDI, el consumo de carne es más o menos 15% más bajo hoy que hace 5 años. Y, digamos, como bien mencionaba hace el principio, si bien la inflación se viene ajustando, y eso es una buena noticia para la posibilidad de los hogares, termina de ser insuficiente. ¿Por qué? Porque el otro lado de la balanza, es decir, los ingresos, todavía siguen sin mejorar. ¿Cómo hacemos para activar los ingresos? Entonces, necesitamos mover nuevamente el agujero de inversión privada, más crecimiento, más y mejores empleados y salarios. Entonces, digamos, en la parte más dura de la pobreza, la acción del Estado es bastante importante. Y sobre eso, el gobierno ha venido desplegando una serie de programas alimentarios, pero sin una adecuada articulación y sin un liderazgo preponderante, clave. Esta falta de articulación en los programas, según Carolina Trebelli, especialista e investigadora del Instituto de Estudios Peruanos, impide una protección adecuada contra los bajos niveles de consumo de alimentos por debajo de lo recomendado. Y al mismo tiempo, también demuestra cómo dentro de esta desarticulación, de esta falta de planeamiento, hay una buena parte de los programas que tienen problemas de focalización. ¿Qué significa esto? Que los hogares que deberían recibir la atención no lo están recibiendo. Por ejemplo, en los comedores populares, que atienden a más o menos 200 mil hogares, cerca del 28% no son ni pobres ni vulnerables. Es decir, tenemos atención a hogares que no deberían estar recibiendo estos beneficios y por lo tanto estamos dejando atender a otros hogares que sí deberían recibirlos. Y, a ver, volviendo a este tema de los 2 millones de personas que han reducido su consumo de alimentos, ¿en cuánto tiempo no veíamos un resultado tan negativo? Ese es el resultado probablemente más alto de los últimos 16 años. En realidad, desde que tenemos estadísticas comparables. Buena parte de este incremento de estos 2 millones, que en realidad, digamos, si lo comparamos contra el tamaño de la población, son 6 de cada 10 peruanos. 6 de cada 10 peruanos han tenido que reducir su consumo de alimentos ante la pérdida de ingresos. Esto es la cifra más alta que tenemos en los últimos 16 años, tanto si lo miramos, digamos, en porcentaje como en términos de población. Y esto va en línea con, digamos, cómo ha aumentado la pobreza extrema después del impacto de la pandemia. Cómo ha aumentado también significa que los hogares son menos capaces de poder consumir lo elemental. Y como me comentas que eso termina afectando, esos niveles de inseguridad alimentaria terminan afectando en la economía por, se ven mayores niveles de pobreza. ¿Hay estimaciones de cómo cerraría la pobreza en el 2023 teniendo en cuenta estas cifras? Sí, si bien son preliminares, digamos, considerando que la economía este año tendría una caída, nosotros en el IPA estimamos una caída de 0.3%, con un sesgo a la baja, nosotros sí esperamos que la pobreza tenga un incremento este año, probablemente en el orden de dos o tres puntos. Todavía no tenemos una cifra cerrada, pero es virtualmente imposible apuntar a que la pobreza siquiera se mantenga en el nivel del último año. Y este bajo nivel de consumo de alimentos, ¿qué otro impacto puede tener en la economía nacional aparte de los altos niveles de pobreza que podríamos enfrentar? Pues, digamos, en general un bajo nivel de consumo de alimentos, sobre todo los que son más ricos en proteínas, va a tener un impacto de corto, mediano y largo plazo sobre los niños. Es decir, la evidencia indica que cuanto peor alimentados estén los niños, es menos probable que tengan un rendimiento adecuado en la escuela. Y por lo tanto, eso también condiciona su futuro, digamos, universitario o técnico y por lo tanto también laboral. Entonces, tenemos impactos de corto, mediano y largo plazo. Y, digamos, definitivamente es difícil pedir, por ejemplo, mejorar la productividad y por lo tanto, apuntar a mejores salarios si no tenemos niños bien comidos, bien nutridos. Entonces, digamos, la protección que deberíamos buscar para los segmentos más vulnerables es urgente. Sobre todo considerando que para el verano del 24 se espera que el fenómeno del niño tenga una intensidad de fuerte o moderada del 86%. Entonces, eso, digamos, podría tener algún impacto sobre la producción agropecuaria y por lo tanto, algunos productos agropecuarios podrían volver a subir, algunos productos alimenticios. Entonces, por lo tanto, estos hogares volverían a enfrentar presiones sobre sus bolsillos. Si bien son presiones temporales, por ejemplo, el precio del limón mayorista llegó hasta casi 15 soles, hoy está más pegado a 2 soles, terminan afectando fuertemente a los hogares de menores ingresos. Y, por otra parte, lo más importante, por mucho, digamos, sigue siendo como hacemos para reactivar la economía. No hay manera sostenible de volver a pensar en volver a reducir la pobreza, volver a reducir la pobreza extrema, reducir la inseguridad alimentaria, si es que no generamos más empleos y, por lo tanto, la inversión es fundamental. Entonces, principalmente vemos estos dos efectos, baja productividad laboral a futuro también y un incremento en los niveles de pobreza que ya se ven bastante afectados. Incluso tenemos un alto nivel de población vulnerable. Y tenemos este otro dato que me comentaste, que un 28% de beneficiarios de comedores populares no es vulnerable. Ni pobre ni vulnerable. ¿Cómo es que los programas sociales que deben brindar apoyo a las personas en esta situación de pobreza terminan beneficiando a personas que no están dentro de la clasificación? Recordemos que los comedores populares, que, digamos, tienen muchos más años que las ollas comunes, surgen en un momento en el que la pobreza está ubicada en nuestros lugares. Hoy la pobreza está ubicada espacialmente, un poco más, de manera más alejada de los centros urbanos de la ciudad. Y, por lo tanto, es que hace mucho sentido el surgimiento de las ollas comunes. Por lo tanto, los comedores populares que antes atendían a mucha población pobre, hoy ya no tienen esa atención mucho más fina, focalizada sobre quienes lo necesitan. Digamos, existe bastante espacio para que estos programas sociales, los programas alimentarios en general, tanto en el sector público como muchos esfuerzos del sector privado también, puedan articularse de manera mucho más efectiva para proteger a los hogares más pobres. ¿Y qué medidas podrían tomar desde el lado del gobierno, o incluso desde la inversión privada, se podría tomar alguna medida? Sí, según Carolina Tribeli, digamos, es urgente tener un liderazgo claro. Es decir, es urgente que haya alguien a cargo, haya alguien al mando de esto. Y no solamente es necesario que haya alguien a cargo, sino que además necesitamos un plan, una estrategia bastante clara respecto a cómo se van a utilizar estos recursos, quiénes van a ser los que van a desplegar, en qué medidas se van a priorizar, dónde vamos a empezar, etc. Y al mismo tiempo, con una persona encargada, con una institución encargada y un plan integral, también se pueden aprovechar los esfuerzos del sector privado que de manera individual vienen apoyando sobre diferentes grupos poblacionales. Entonces, una articulación de diferentes esfuerzos públicos o privados con el objetivo de poder cerrar estas necesidades es súper urgente. ¿Quién lo podría liderar? Por ejemplo, PCM, que la coordinación intersectorial podría quedar ante el PCM. Y hay que recordar que de acuerdo con las cifras de la ONU, de la FAO, de la Organización de la Alimentación y Agricultura, no se tienen cifras de este año, se tienen cifras del año anterior de inseguridad alimentaria. ¿Por qué no se han actualizado estas cifras? Digamos, estas cifras requieren de información reciente. Por ejemplo, nosotros ahorita solo tenemos información del primer semestre. Digamos, esa comparación, digamos, para el resto de países puede tomar algún tiempo más, algún tiempo menos. Sin embargo, la información del 2022 sigue siendo bastante relevante. Si eso lo complementamos con la información que tenemos individual al nivel de Perú, que es justo los datos que venimos comentando, probablemente si veamos un incremento en inseguridad alimentaria, así como en Perú, en el resto de países también. ¿En qué nivel estaríamos ahora? Porque anteriormente éramos, si no me equivoco, el país de Sudamérica con los niveles de inseguridad alimentaria más altos. Probablemente, digamos, mantengamos niveles parecidos. En el Perú hemos visto un incremento de, digamos, hemos pasado de 4% de población que deja de consumir alimentos por problemas de ingresos a 6%, con una inflación de las más bajas de la región. Y otros países están enfrentando tasas de inflaciones mucho más altas. Ni qué decir, por ejemplo, el caso Argentina. Y, digamos, si bien nuestra economía está en negativo, se espera que se recupere el próximo año, otras economías de la región tienen algunos resultados un poquito mejores, un poquito peores. Entonces, es difícil ver resultados, pero probablemente para todos los países enfrentemos peores resultados. Bien, muchísimas gracias por esta información bastante importante. Fue Víctor Fuentes, gerente de Políticas Públicas del IPE. Nos vamos a...